¿Dormís en mi habitación? Sí. Y la embrujáis dulcemente todas las noches. No pasa una sola sin que encuentre un nuevo y fascinante recuerdo vuestro. Una media, una liga, una pieza de encaje. En Tortuga, cuando una mujer abofetea a un hombre, significa que quiere que la domine y que la ahogue con sus besos y abrazos. Pero dicen que en Jamaica, un caballero debe negarse a todo eso. Fuera de mi camino. Así no podéis aparecer en público, vuestro brazo. Demos un paseo por el jardín y os prometo no besaros a menos que me lo pidáis como una dama. ¡Roger! ¡Roger! ¡Oh! Este es el idiota que vi en vuestro medallón. Querida, te he estado buscando por todas partes. Llévame a casa, por favor. ¿Este individuo te ha insultado? Sí. ¿Queréis haceros el héroe?